Haz esta oración, si quieres que la riqueza llegue a tu vida como lo deseas, es temida por esos ricos que no quieren que haya más personas abundantes en el mundo. En este momento afirmo con convicción y gratitud que el dinero llega a mí en abundancia, llenando mi vida de riqueza y prosperidad. Visualizo y acepto con alegría que todas las bendiciones financieras y oportunidades prósperas están fluyendo hacia mí. Así, ahora mismo estoy abierto para recibir todo lo bueno que el universo tiene reservado para mí, viviendo en una vida llena de plenitud en todos los aspectos, manifestando en mi realidad, en cada momento que pasa, una sagrada conexión con el universo y en profunda comunión con mi ser interior. Afirmo con absoluta certeza y gratitud que el dinero llegará a mí en abundancia. Visualizo y acepto con alegría que la vida de riqueza, bienestar y prosperidad está destinada para mí en cada aspecto de mi existencia. Con los ojos del alma abiertos al flujo infinito de la riqueza, declaro que todas las puertas hacia la prosperidad se están abriendo para mí, que cada pensamiento y acción que emano está alineada con la recepción y la multiplicación del dinero. Visualizo una vida llena, despertando con la certeza de que soy un imán para el éxito financiero, atrayendo hacia mí todas las bendiciones que el universo me reserva. Con profunda gratitud y humildad, reconozco que merezco vivir una vida llena de riquezas, de bienestar. Agradezco al universo por la maravillosa bendición, por estar escuchando estas sinceras afirmaciones, que la luz de estas palabras guíen mi camino y me protejan constantemente, permitiéndome atraer la riqueza que anhelo. Tengo la felicidad en cada momento. Sé que será una nueva oportunidad para celebrar y recibir con gratitud las infinitas bendiciones que quiere ofrecerme en este momento sagrado y lleno de esperanza. Me sumerjo con la presencia abundante, generosa del universo, proclamando con profunda convicción y gratitud que el dinero llega a mí en abundancia. Con los ojos del corazón abiertos a la luz radiante de la prosperidad, acepto con alegría que la vida de riqueza y bienestar está llegando a mí. En todos los aspectos, desde lo más profundo de mi ser, afirmo que cada paso que doy está guiado por la certeza de que soy merecedor de bendiciones financieras que el universo reserva. Cada día me siento más conectado con la fuente infinita de abundancia, atrayendo hacia mí oportunidades financieras prósperas, relaciones armoniosas con el dinero y la realización de mis sueños más elevados. En este acto de fe y gratitud me comprometo a vivir siempre alineado con la prosperidad, confiando plenamente en todo lo poderoso y benévolo que se manifiesta en mi vida con cada pensamiento positivo y cada acción afirmativa, con cada respiración que tomo que está impregnada de la certeza de que mi vida está llena de riqueza, bienestar. Tengo humildad, siento agradecimiento al universo por su amorosa provisión, por escuchar mis palabras con comprensión y benevolencia que la luz radiante de estas afirmaciones continúen guiándome en cada paso de mi camino hacia la plenitud y realización. Siento felicidad abundante en este momento de conexión profunda con el universo. Siento completa armonía con mi propio ser. Elevo mis pensamientos y palabras con una fe inquebrantable y una gratitud sincera hacia la manifestación de la riqueza declaro con convicción que el dinero llegará a mí en abundancia trayendo consigo una vida de bienestar. Anhelo experimentar plenamente desde lo más profundo de mi corazón la riqueza por eso visualizo desde ya acepto con profunda alegría que cada día está lleno de oportunidades financieras prósperas relaciones enriquecedoras situaciones situaciones que contribuyen al crecimiento y éxito continuo en todas las áreas de mi vida abro mis brazos y mi corazón para recibir con gratitud cada bendición financiera que fluya hacia mí reconociendo que soy un imán para el éxito y que mi vida está destinada a ser un reflejo luminoso de la abundancia del universo en este momento con estas afirmaciones poderosas por medio de esta oración me comprometo a vivir en alineación con la prosperidad actuando desde la confianza y la sabiduría interior que guían mis decisiones financieras hacia el bienestar duradero que cada paso que doy me permita tener la certeza de que merezco vivir en bienestar compartiendo generosamente mis recursos con los demás escucho esta poderosa oración y sé que mis deseos son escuchados siento comprensión y compasión y sé que la luz radiante de estas poderosas palabras las palabras que digo en esta oración me guían constantemente en la realización y la materialización de mis deseos en este momento de conexión con el poder infinito del universo y en profunda comunión con mi ser interior elevó mis palabras con una fe inquebrantable y con una gratitud sincera hacia la materialización de la abundancia en mi vida declaro con absoluta convicción y certeza que el dinero está llegando a mi vida en abundancia trayendo consigo el bienestar la riqueza plena en todos los aspectos de mi existencia acepto con profunda alegría que cada día está lleno de nuevas oportunidades para mí de relaciones adecuadas con el dinero de circunstancias que promueven mi crecimiento económico mi éxito profesional agradezco al universo por su generosidad por alinearme con la vibración de la abundancia atrayendo hacia mí todo lo positivo y beneficioso para mi vida financiera y emocional me comprometo a vivir siempre alineado con la prosperidad divina tomando decisiones financieras y actuando desde la confianza y el positivismo declaro que cada respiración que tomo está llena de gratitud y expectativa bendecida siento como mi vida se transforma día a día en un reflejo brillante de las bendiciones que el universo únicamente me brinda con profunda humildad y gratitud agradezco al universo por su constante provisión por escuchar mis deseos con comprensión y compasión sé que estoy iluminando mi camino con esta poderosa oración que me guía en mi viaje hacia una vida plena abundante llena llena de realización personal y espiritual creo en mí creo en cada una de mis capacidades creo en todo lo que me rodea creo en la magnífica y poderosa realización de mis sueños de mis anhelos de mis pensamientos positivos que todos los días de mi vida logré tener y manifestar en mi vida la vida perfecta la riqueza bendecida la prosperidad felicidad doy gracias al universo porque estoy rodeado de la mejor energía doy gracias porque soy bendecido y lo seré aún más todos los días de mi vida agradeceré personalmente espiritualmente y atraeré de una vez por todas la riqueza que tanto anhelo por eso en muestra de mi fe haré esta poderosa oración desde hoy durante nueve días consecutivos sin falta alguna en el video de hoy te compartiremos un salmo muy poderoso ya que se dice que quien repite este salmo siete veces atraerá tanto dinero a su vida que tendrá que compartirlo ya que el número de la suerte es el siete se sentirá abrumado con una cantidad tan grande de riqueza este es el salmo ochenta y dos y dice así repite conmigo por favor dios dice vosotros sois mi creación más preciada defended al débil y al huérfano haced justicia al afligido y al menesteroso librad al afligido y al necesitado libradlo de mano de los impíos no saben no atienden andan en tinieblas tiemblan todos los cimientos de la tierra yo dije vosotros sois poderosos fuisteis creados por el altísimo pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis levántate mi fiel siervo juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones repite estas palabras tres veces y desbloquea toda la riqueza que dios tiene reservada para ti efata 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 recibo toda la riqueza que dios tiene reservada para mí efata 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 recibo toda la riqueza que dios tiene reservada para mí efata 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 recibo toda la riqueza que dios tiene reservada para mí dios dice vosotros sois mi creación más preciada defended al débil y al huérfano haced justicia al afligido y al menesteroso librad al afligido y al necesitado libradlo de mano de los impíos no saben no atienden andan en tinieblas tiemblan todos los cimientos de la tierra yo dije vosotros sois poderosos fuisteis creados por el altísimo pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis levántate mi fiel siervo juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones repite esta palabra tres veces y desbloquea toda la riqueza que Dios tiene reservada para ti efata 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 recibo toda la riqueza que Dios tiene reservada para mí efata 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 recibo toda la riqueza que Dios tiene reservada para mí efata 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 recibo toda la riqueza que Dios tiene reservada para mí Dios dice vosotros sois mi creación más preciada defended al débil y al huérfano haced justicia al afligido y al menesteroso librad al afligido y al necesitado librad lo de mano de los impíos no saben no atienden andan en tinieblas tiemblan todos los cimientos de la tierra yo dije vosotros sois poderosos fuisteis creados por el altísimo pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis levántate mi fiel siervo juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones repite estas palabras tres veces y desbloquea toda la riqueza que Dios tiene reservada para ti efata 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 recibo toda la riqueza que Dios tiene reservada para mí efata 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 recibo toda la riqueza que Dios tiene reservada para mí efata 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 recibo toda la riqueza que Dios tiene reservada para mí Dios dice vosotros sois mi creación más preciada defended al débil y al huérfano haced justicia al afligido y al menesteroso librad al afligido y al necesitado libradlo de mano de los impíos no saben no atienden andan en tinieblas tiemblan todos los cimientos de la tierra yo dije vosotros sois poderosos fuisteis creados por el altísimo pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis levántate mi fiel siervo juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones repite esta palabra tres veces y desbloquea toda la riqueza que dios tiene reservada para ti efata 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 recibo toda la riqueza que dios tiene reservada para mí efata 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 recibo toda la riqueza que dios tiene reservada para mí efata 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 recibo toda la riqueza que dios tiene reservada para mí dios dice vosotros sois mi creación más preciada defended al débil y al huérfano haced justicia al afligido y al menesteroso librad al afligido y al necesitado libradlo de mano de los impíos no saben no atienden andan en tinieblas tiemblan todos los cimientos de la tierra yo dije vosotros sois poderosos fuisteis creados por el altísimo pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis levántate mi fiel siervo juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones repite estas palabras tres veces y desbloquea toda la riqueza que Dios tiene reservada para ti efata 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 recibo recibo toda la riqueza que Dios tiene reservada para mí efata 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 recibo toda la riqueza que Dios tiene reservada para mí efata 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 recibo recibo toda la riqueza que Dios tiene reservada para mí Dios dice vosotros sois mi creación más preciada defended al débil y al huérfano haced justicia al afligido y al menesteroso librad al afligido y al necesitado libradlo de mano de los impíos no saben no atienden andan en tinieblas tiemblan todos los cimientos de la tierra yo dije vosotros sois poderosos fuisteis creados por el altísimo pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis levántate mi fiel siervo juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones repite esta palabra tres veces y desbloquea toda la riqueza que dios tiene reservada para ti efata 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 recibo toda la riqueza que dios tiene reservada para mí efata 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 recibo toda la riqueza que dios tiene reservada para mí efata 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 recibo toda la riqueza que dios tiene reservada para mí dios dice vosotros sois mi creación más preciada defended al débil y al huérfano haced justicia al afligido y al menesteroso librad al afligido y al necesitado librad lo de mano de los impíos no saben no atienden andan en tinieblas tiemblan todos los cimientos de la tierra yo dije vosotros sois poderosos fuisteis creados por el altísimo pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis levántate mi fiel siervo juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones repite esta palabra tres veces y desbloquea toda la riqueza que Dios tiene reservada para ti efata 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 recibo toda la riqueza que Dios tiene reservada para mí efata 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 recibo toda la riqueza que Dios tiene reservada para mí efata 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 recibo toda la riqueza que Dios tiene reservada para mí amén así es y así será hecho está gracias en el video de hoy te compartiré el salmo 62 original el único que no ha sufrido modificación alguna con el paso del tiempo este salmo es milagroso lo recitó el rey David cuando estaba en medio de la adversidad y Dios lo salvó de sus enemigos cuando decimos este salmo estamos afirmando que nuestra confianza en Dios es inquebrantable y que estamos preparados para recibir sus milagros sea cual sea el deseo de tu corazón Dios lo sabe y este salmo abrirá todas las puertas de la prosperidad este es el salmo 62 y dice así mi alma solo descansa en Dios mi salvación viene de él él es mi roca mi salvación mi fortaleza no sucumbiré al miedo oh pueblo confiad en Dios todo el tiempo porque Dios es nuestro refugio Dios es nuestro sustentador si os bendice con riquezas poned vuestro corazón en Dios no pongáis vuestro corazón en las riquezas porque Dios nos está probando Dios ha dicho una cosa y yo la he oído el Señor protegerá a sus fieles siervos los que creen en él de verdad y recompensará a cada uno según sus obras para concluir este salmo milagroso di estas palabras Señor bendíceme con prosperidad y abundancia para que pueda transitar esta vida sin preocupaciones libérame de todo mal pobreza y enfermedad bendíceme con todo lo bueno porque tú eres la roca que sustenta mi vida amén solamente en Dios descansa mi alma de él viene mi salvación él es mi roca nunca resbalaré no importan mis circunstancias ni cuantos enemigos se levanten contra mí mi alma solo descansa en Dios mi salvación viene de él él es mi roca mi salvación mi fortaleza no sucumbiré al miedo oh pueblo confiad en Dios todopoderoso porque Dios es nuestro refugio Dios es nuestro sustentador si os bendice con riquezas poned vuestro corazón en Dios no pongáis vuestro corazón en las riquezas porque Dios nos está probando Dios ha dicho una cosa yo la he oído el Señor protegerá a sus fieles siervos que creen en él de verdad él recompensará a cada uno según sus obras para concluir este salmo milagroso di estas palabras Señor bendíceme con prosperidad y abundancia para que pueda transitar esta vida sin preocupaciones libérame de todo mal pobreza miseria y enfermedad bendíceme con todo lo bueno pues tú eres la roca que sustenta mi vida amén solamente en Dios descansa mi alma de él viene mi salvación él es mi roca nunca resbalaré no importan mis circunstancias ni cuántos enemigos se levanten contra mí mi alma solo descansa en Dios mi salvación viene de él él es mi roca mi salvación mi fortaleza no sucumbiré al miedo oh pueblo confiado en Dios todo el tiempo porque Dios es nuestro refugio Dios es nuestro sustentador si os bendice con riquezas poned vuestro corazón en Dios no pongáis vuestro corazón en las riquezas porque Dios nos está probando Dios ha dicho una cosa y yo la he oído el Señor protegerá a sus fieles siervos los que creen en él de verdad y recompensará a cada uno según sus obras para concluir este salmo milagroso di estas palabras Señor bendíceme con prosperidad y abundancia para que pueda transitar esta vida sin preocupaciones libérame de todo mal pobreza y enfermedad bendíceme con todo lo bueno porque tú eres la roca que sustenta mi vida amén solamente en Dios descansa mi alma de él viene mi salvación él es mi roca nunca resbalaré no importan mis circunstancias ni cuantos enemigos se levanten contra mí mi alma solo descansa en Dios mi salvación viene de él él es mi roca mi salvación mi fortaleza no sucumbiré al miedo oh pueblo confiad en Dios todopoderoso porque Dios es nuestro refugio Dios es nuestro sustentador si os bendice con riquezas poned vuestro corazón en Dios no pongáis vuestro corazón en las riquezas porque Dios nos está probando Dios ha dicho una cosa yo la he oído el Señor protegerá a sus fieles siervos que creen en él de verdad él recompensará a cada uno según sus obras para concluir este salmo milagroso di estas palabras Señor bendíceme con prosperidad y abundancia para que pueda transitar esta vida sin preocupaciones libérame de todo mal pobreza miseria y enfermedad bendíceme con todo lo bueno pues tú eres la roca que sustenta mi vida amén cancela deudas con las tres palabras de esta poderosa oración con las tres palabras de esta poderosa oración me declaro en libertad financiera abundancia gracia divina prosperidad que cada deuda sea cancelada que cada carga financiera sea levantada y mi vida esté llena de prosperidad con fe y convicción invoco la prosperidad con estas tres palabras sagradas vivo sin deudas en el nombre del amoroso universo que todo lo provee declaro que cada deuda pendiente es disuelta por la abundancia que fluye hacia mí que la gracia divina guía mis pasos hacia la liberación financiera permitiéndome vivir en plenitud y alegría que la prosperidad reine en cada aspecto de mi vida trayendo estabilidad económica y bienestar duradero que se manifieste en mi realidad con estas tres palabras que pronuncio cada pensamiento positivo que sostengo con toda la fe y confianza me vuelvo hacia las tres palabras vivos sin deudas en este momento sagrado invoco la energía ilimitada del universo para cancelar mis deudas que la abundancia fluya de manera abundante hacia mí liberando de cualquier carga financiera mi vida que la gracia divina me envuelva con su amoroso manto guiándome hacia la estabilidad económica y la paz interior que la prosperidad sea mi compañera constante permitiéndome no sólo cubrir mis necesidades sino también compartir generosamente con los demás en este acto de fe y gratitud visualizo cada deuda siendo disuelta por la poderosa fuerza de estas palabras que mis finanzas se transformen positivamente alineándome con la abundancia y el bienestar que el universo me brinde cada paso positivo brindándome la certeza de que viviré plenamente que mi mente y mi corazón estén abiertos para recibir las bendiciones que el universo me reserva que mis pensamientos sean poderosos imanes que atraigan oportunidades financieras y soluciones a mis desafíos económicos que cada día despierte con con la certeza de estas tres palabras vivo sin deudas brindándome así un camino hacia la libertad y la realización de mis sueños gracias gracias por estas maravillosas tres palabras que están dentro de mí y que las repito con fe y devoción vivo sin deudas gracias por esta amorosa provisión por escuchar esta sincera petición que la luz de estas palabras de poder continúen guiándome fortaleciéndome y protegiéndome en mi camino hacia una vida de prosperidad y felicidad en este momento sagrado me sumerjo en la profunda esencia de estas tres palabras vivo sin deudas con toda mi fe y convicción invoco esta presencia amorosa y generosa que todo lo sustenta y lo provee desde lo más profundo de mi ser declaro que la abundancia fluye hacia mí en cada aspecto de mi vida visualizo y acepto con gratitud la liberación completa de todas mis deudas y obligaciones financieras que cada deuda sea cancelada y cada y cada carga financiera sea levantada por la prosperidad por la energía de la abundancia que ahora se manifiesta en mi vida confío en la gracia divina que me envuelve con su infinito amor y su sabiduría divina que esta gracia me guíe y me proteja en cada decisión financiera que tome asegurando que mis decisiones estén alineadas y dirigidas con el bien mayor y el crecimiento personal que la luz de la gracia divina disipe cualquier miedo cualquier preocupación relacionada con mis finanzas permitiéndome confiar plenamente en el plan perfecto que el universo tiene para mí que la prosperidad sea mi compañera constante manifestándose en forma de ingresos abundantes oportunidades prosperidad relaciones positivas con el dinero que mi vida económica refleje la abundancia y el bienestar que merezco como hijo del universo que cada día despierte con la certeza de que estoy rodeado de la prosperidad que me permite no sólo alcanzar mis metas financieras sino también contribuir al bienestar de otros y al fortalecimiento de mi comunidad en este acto de fe y gratitud me comprometo a ser un canal de prosperidad y generosidad en el mundo que mi éxito financiero se convierta en una bendición para quienes me rodean inspirándolos a buscar su propia realización y plenitud que mi corazón esté siempre abierto para compartir y ayudar dando gracias donde quiera que vaya con humildad agradezco al universo por su amorosa provisión por escuchar esta sincera petición que la luz de estas palabras de poder continúen guiándome fortaleciéndome y protegiéndome en mi camino hacia una vida de abundancia felicidad y realización en este momento sagrado y lleno de fe me uno al flujo infinito de la alegría del universo invocando estas tres palabras vivo sin deudas gracias por la prosperidad que se presenta en mi vida que cada área de mi existir me permita tener riqueza financiera recursos suficientes para satisfacer mis necesidades y aspiraciones que cada deuda pendiente sea resuelta por la abundancia que ahora fluye libremente hacia mí visualizo mi vida transformarse en un reflejo vibrante de esta riqueza infinita donde el dinero llegue a mi vida de manera constante y en abundancia te abrazo con gratitud y apertura en mi corazón luz divina sé que iluminarás mi camino y me guiarás a decisiones sabias a oportunidades que promuevan mi crecimiento económico confío en tu intervención que elimina cualquier obstáculo o barrera que pueda estar bloqueando mi prosperidad que tu presencia sea mi guía constante asegurándome que estoy en perfecta armonía con el plan divino mi vida financiera y prosperidad vendrán a mejor a partir de hoy porque la presencia divina enriquece mi vida con oportunidades financieras prósperas relaciones positivas con el dinero visualizo un flujo constante de ingresos abundantes y crecimiento económico sostenido que cada día despierte con la certeza de que soy un imán para la prosperidad atrayendo hacia mí lo necesario para vivir una vida plena y satisfactoria tengo gratitud y me comprometo a ser un canal de prosperidad y generosidad en el mundo porque eso bendice mi vida así como yo ayudo a los demás las bendiciones estarán en mi vida en mi familia en mis amigos y en mi comunidad creando un círculo virtuoso de bienestar y crecimiento compartido con la humanidad tengo confianza agradezco al universo por su amorosa provisión por escuchar mis peticiones con comprensión y benevolencia que la luz de estas tres palabras continúen guiándome fortaleciéndome y asegurándome que vivo sin deudas que mi vida está llena de abundancia realización y felicidad confío en que esto será así confío en que el maravilloso universo me provee de bendiciones únicas y que estas tres palabras atraerán a mí lo que merezco vivo sin deudas vivo sin deudas en muestra de mi fe haré esta poderosa oración a partir de hoy tres veces seguidas durante tres días consecutivos ching a partir de hoy no si no 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 Gracias.